Tras ser culpadas por la muerte de Devani, por fin sus amigas reaparecen en cámara para contar su verdad. Sarai e Ivonne eran amigas de Devani. Sin embargo, la primera tenía solo 4 meses de conocerla, y precisó que habrían salido cuando mucho 5 veces juntas. En el caso de Ivonne, era más cercana a Sarai, y había conocido a la hoy oxisa ese mismo día de su desaparición. Ambas aceptaron salir con ella de fiesta por idea de la misma chica. Según lo comentado por las chicas, Devani las invitó a salir a unas fiestas, por lo que accedieron a ir con ella, pero jamás imaginaron que la noche se descontrolaría porque llegarían a 3 lugares distintos. Y en el último, con el calor de las copas, provocaron que la mexicana se pusiera agresiva. La primera fiesta a la que asistieron estaba a 10 minutos de casa de Devani, y era en casa de uno de sus amigos. Cuando la chica se aburrió a las casi 2 horas, se fueron al siguiente lugar, y ahí fue cuando llamaron al chofer Juan David Cuellar, para que las moviera toda la noche. Pues irían a una tercera fiesta, pues la segunda terminó antes de que ellos llegaran. La versión de las amigas coincide con la del taxista, en que fue idea de Devani irse de la segunda fiesta a una tercera, donde sucedió la desaparición en la famosa Quinta Diamante, haciendo el viaje desde el municipio de San Nicolás hacia Escobedo. Y gracias a la confianza que les dio Juan David Cuellar, le pidieron su celular para que él mismo las recogiera al salir, pues ya eran casi las 2 de la mañana. Devani entró a la última fiesta junto a sus amigas Sarai, Avon, y otros 3 chicos, quienes aparentemente habrían conocido en el segundo lugar al que fueron. Estaban bebiendo todos juntos, y hasta cerca de las 4 de la mañana vieron como las cosas se distorsionaron, ya que Escobar estaba en estado de ebriedad, según comentaron las chicas. Realmente esas personas que se la querían llevar, no las volvimos a ver en toda la noche, se fueron. Cuando bajan a Devani porque la traían cargada, ella corre hacia el baño de hombres, se mete ahí, no quiere salir, y se pone muy necia, comentó Sarai. Devani se empezó a comportar de manera muy extraña, en aparente estado de ebriedad, según lo que comenta su amiga Sarai. Ahí vamos todos atrás de ella, y el mismo chavo que le intentó calmar, lo mordió. El chavo la agarra y le dice, ya tranquilízate, ya tus amigas te van a llevar a tu casa. Y en eso, ella lo pesca del hombro y lo muerde, comentó también Sarai. Las amigas estaban desesperadas por irse de la quinta, y al día siguiente trabajaban, por lo que manifestaron que ellas nunca la habían visto así de agresiva, y al ver que no la podían controlar, intentaron irse con el chico que las llevaría, pero aparentemente Devani no quiso estar con ellas, y pedía que la dejaran en paz, por lo que mandaron hablarle al Didi, Juan David Cuellar, para que la llevara de regreso a casa. Antes de eso, llamaron al papá, y jamás contestó. Hay registros de que yo le marqué a su papá, lo tengo aquí, es de mi celular. Yo tenía guardado su celular porque una vez la llevó hasta mi casa. Comencé a marcarle desde las 3.59 de la mañana, luego a las 4.17 dos veces, y otra vez a las 4.30, pero jamás hubo una respuesta. Él me regresó la llamada hasta las 8.35 de la mañana, dijo Sarai mostrando las pruebas. Por su parte, Iván contó lo siguiente. Nosotros también somos mujeres, y corremos el riesgo de que nos hagan algo. En mi caso, gente que me conoce, que ya difundieron mi dirección, es más el miedo que siento que lleguen a mi casa y le hagan algo a mi familia. Antes de finalizar, las amigas de Devani pidieron perdón, y aseguraron que no ayudaron en la búsqueda ni fueron al funeral porque estaban siendo amenazadas y no querían correr más riesgo. Reportó para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno.